¿Cómo se hace un proceso? Esta es la discordia. Aquí se gesta el interés del público, puesto que la sociedad se caracteriza por la necesidad de deshacer sus propios deseos, empleando su retrato en los fenómenos sociales de trascendencia judicial. Cada individuo opta por una postura vehemente frente a determinada situación. Sin embargo, la predilección que se le otorga es manifestada de manera somera, llega a que en muchas ocasiones la ignorancia logra juzgar la conducta moral y ética de cada ser. De allí la importancia de un molde de justicia equitativo e imparcial, ya que los espectadores son sólo eso. Más allá de los sentimientos que se les pueden despertar durante la trayectoria del caso, el resultado no va a tener una trascendencia en sus vidas, por el contrario a los involucrados directamente en el proceso, ya que a ellos sí les va a afectar los resultados de los sucesos, marcando un precedente en reversión en sus vidas, donde su libertad y identidad personal sean sometidas. Aquí lo primordial suele ser la armonía del derecho, donde la razón es el eje central de los resultados del proceso, transformándose por ende en un instrumento conciliador y en muchas ocasiones represor de la debiliente humanidad, sus pasiones e intereses. Para mí la frase con más elocuencia y trascendencia de Carneluti es, por la concordia las cosas más mínimas crecen y por la discordia las mayores se devastan. El drama dentro de los procesos judiciales consta un elemento esencial, esta es la discordia, aquí se gesta el interés del público, puesto que la sociedad se caracteriza por la necesidad de deshacer sus propios deseos, empleando su retrato en los fenómenos sociales de trascendencia judicial. Cada individuo opta por una postura vehemente frente a determinada situación, sin embargo, la predilección que se le otorgan es manifestada de manera somera, llega a que en muchas ocasiones la ignorancia logra sesgar la conducta moral y ética de cada ser. De allí la importancia de un molde de justicia equitativo e imparcial, ya que los espectadores son sólo eso. Más allá de los sentimientos que se les pueden despertar durante la trayectoria del caso, el resultado no va a tener una trascendencia en sus vidas, por el contrario a los involucrados directamente en el proceso, ya que a ellos sí les va a afectar los resultados de los sucesos, marcando un precedente en reversión en sus vidas, donde su libertad y identidad personal se ven sometidas. Aquí lo primordial suele ser la armonía del derecho, donde la razón es el eje central de los resultados del proceso, transformándose por ende en un instrumento conciliador y en muchas ocasiones represor de la debiliente humanidad, sus pasiones e intereses. Segundo capítulo, el proceso penal. Este es un sistema de la justicia para impartir castigos a los delitos o contraversiones que se cometen. Al ser un proceso, consta un carácter sosegado, es decir, de un actuar lento. Esto se da sin importar el mecánico bajo el que se efectuó el delito, ya que este puede ser premeditado o dinámico. Esto debido a la necesidad de enraizar un juicio, para ellos emplean dos fases, la instrucción y el debate. Esto en busca de determinar si se debe castigar o no. Aún así es complejo garantizar el desarrollo justo del proceso, debido al margen de error que se puede desencadenar y logra gestar una trascendencia en la sentencia del imputado, permitiendo condenar a un inocente o liberar a un culpable. El proceso, sin importar los resultados, siempre arraigarán consecuencias en la vida de la persona, ya que si se es inocente, se comprende la destrucción, dolor, pena y paralización de su vida durante el desarrollo del proceso y en muchas ocasiones después de este. Pero a aquellos a quienes se les da un fallo, se verán en el inicio de la peor etapa del proceso, debido a que se parte con una nueva identidad, donde dentro y fuera será exiliado de la sociedad, efectuando así la meta del castigo a quien comete un delito. No obstante, la resocialización en muy pocos casos se logra, y el aislamiento es el único que se permite aceptar a quien sale de la penitenciaría, dejando en el limbo el objetivo del proceso. Aunque claramente muchas personas se cuestionan varias veces si efectuar o no un delito, debido a las consecuencias que se te traen, cuando lo efectúas, cuando lo desarrollas y lo llevas a cabo, no hay vuelta atrás, en verdad este carcome totalmente tu vida. El proceso civil Este es un sistema judicial que interviene en la sociedad como un método armónico entre los contrastos de intereses de los involucrados. Aquí existe un elemento contundente, y es la incapacidad de los seres humanos para establecer un estado de concordia. Por ello se tiende a buscar la civilización de quienes establecen de esta, empleando la justicia para este objetivo. Por ello se recurre al litigio donde encontramos la pretensión de un lado y la oposición del otro. Aquí se logra visualizar una fragmentación en el orden social, y aunque no se alcanza el delito, se identifica un peligro donde debe someterse a dos opciones. La primera es la prevención. Aquí se realiza la actuación de un proceso voluntario, donde el juez es el órgano central para su desarrollo. Y por otro lado encontramos la represión, es decir, el proceso civil contencioso, el cual permite el litigio donde cada implicado busca que se le otorgue la razón guiada por sus propios deseos. Aquí es donde yace la complejidad de los procesos civiles, debido a que a los líos escollosos que promueven el carácter tardío, costoso, envían a determinar un resultado, sometiendo a los litigantes a encontrarse con un fallo aleatorio al que añoran. Por ello, la importancia de la justicia, ya que ésta tiene como objetivo construir una sociedad que le otorgue paz a los diferentes ciudadanos incivilizados, y les brinde una capacidad resolutiva que permite la convivencia en un entorno benévolo y afable, a un sector amplio de la población, ya que aunque el lazo de justicia es compleja satisfacer, siempre se puede otorgársela a gran parte de la población. Y la idea es esa, lograr una justicia dentro de toda la sociedad. Cuarto capítulo Los jueces Los jueces constan de un carácter esencial en los procesos, sin distinción alguna. Éste tiene como principio emitir juicios a quienes carisman del mismo. Carneluti identifica a los jueces como seres con intervención divina, a quienes se les otorga una capacidad superior a los distintos humanos. Por ello, se puede deducir que los jueces constan de un carácter determinante dentro del proceso. Incluso, se concluye que para lograr una comprensión completa, se debe partir de los juicios emitidos por los jueces, logrando trascender éstos hasta una regla de conducta. Los jueces han tenido una gran evolución en la historia, y actualmente su designación es otorgada por el Estado mediante decreta o elección. Ello en consecuencia de ser los mayores interesados en las coyunturas sociales que representan un peligro y recurren a intervenir embistiendo a los funcionarios de poderes y obligaciones, encaminando a la resolución de conflictos civiles y penales. Aunque también hay otro tipo de investiduras, como se hace por elección y acuerdo entre ambas partes. Pero bueno, debido a su gran oficio, esta persona debe ser idónea, capaz e imparcial dentro del proceso. Esta labor la ejerce junto a otras dos figuras, el secretario y el oficial judicial, quienes en conjunto promulgan una óptima complementación en el desarrollo de los casos y se construyen un medio ecuánime y justo para los fallos de los conflictos. Las partes, capítulo 5. Las partes, proceso voluntario, proceso penal, unilateral. Proceso contencioso, proceso civil, bilateral. Los litigantes son partes porque están divididos. En el proceso penal, el imputado no puede ser menor de 14 años, ni enfermo mental, ni una persona jurídica. En el proceso civil encontramos que el actor y el demandado cabe aclarar que el concepto de partes se extiende a todos los hombres, aunque no sean personas, y a todas las personas, aunque no sean hombres. Encontramos que las personas, aunque no sean hombres, también los juzgables, que son personas acerca de las cuales se debe emitir un juicio, y los juzgados, que son aquellos que deben presenciar obediencia al juicio del juez. Cosa juzgada. Cosa significa la materia del juicio, es decir, la posición de las partes que antes del juicio eran en cierta y en virtud del juicio se han convertido en cierta antes. Cosa pendiente del juicio. Después, cosa juzgada. Ya no se puede discutir sobre ella. También podemos encontrar que los juristas expresan esta eficacia del juicio pronunciado por el juez con la fórmula de cosa juzgada. Cosa en esta fórmula quiere significar la materia del juicio, es decir, la posición de la parte de las partes. También, antes era una cosa pendiente del juicio, y después ha venido a ser una cosa juzgada, y una vez que ha sido juzgada, no se puede ir a discutir sobre ella. Capítulo 6, las pruebas. Los hechos que el juez mira o escucha se llaman pruebas que son hechos presentes, que dan la existencia o inexistencia de un hecho pasado. Se resuelve la duda dependiendo de la probabilidad. Son tan importantes las pruebas que éstas se pueden dividir en pruebas representativas y pruebas indicativas o indiciarias. En las pruebas representativas se evoca algo que ya ha sucedido, lo que ya que se hable de representación directa, como por ejemplo una foto, representación indirecta, que sea por la narración de un testigo. El juez debe estar cierto de un hecho, es decir, como si lo hubiéramos visto. Capítulo 7, las razones. Vemos que fue lo que motivó al sujeto a realizar tal acción. El juicio del juez es la fase crítica o juicio crítico, que es la segunda, resuelve. Si una parte ha tenido razón o no, obrando como lo ha hecho anteriormente, había una figura llamada juez de equidad, que seguía para decir si había razón o no en su conciencia, lo que seguía para decidir si había razón o no. Lo que él considera bueno o malo, hoy se tiene en la figura del juez de derecho las razones. No están en su conciencia, sino en la ley. Capítulo 8, el contradictorio. Vemos que en las partes tiene el interés de que el proceso se resuelva a su favor, lo que lleva a que éstas aporten pruebas y razones para que se decida a favor de sus intereses, el inicio o comienzo del proceso. Están manos de una parte tanto en materia civil como en materia penal. El juez no puede iniciar un proceso porque el delito o litis ocurrieron frente a sus ojos, pues simplemente no ha sido solicitado para iniciarlo. La iniciativa del proceso penal se da por el Ministerio Público. Yo diría que se da en la denuncia, pues mientras que la iniciativa del proceso civil la toma cualquier particular a través de una demanda. Capítulo 9, la introducción. También el proceso tiene su vida. Esto es un principio y en su fin. Y se abre, se desarrolla y se cierra. En ocasiones el proceso penal tiene una introducción formal. Así ocurre, por ejemplo, cuando el Ministerio Público requiere el juez a que proceda o cuando habiendo el cambio pedido del Ministerio público el archivo del juez en desacuerdo con él considera que debe haberse el proceso. Pero, como lo veremos en la lección próxima, la instrucción penal según el régimen vigente no siempre hace que el juez de modo que pueda ocurrir que se abra en el proceso penal. A continuación les hablaré de los capítulos 9, 10, 11 y 12. Empezando por el capítulo 9 que trata de la introducción. Bueno, la introducción es la parte inicial del proceso que como tal se inicia al momento en que se coloca la demanda o denuncia de acuerdo al tipo de proceso que deseemos iniciar. a través de la cual se pretende esto reclamar o hacer valer algo o que se nos declare algo. Bueno, ahora vamos a hablar del capítulo 10 la instrucción. La instrucción es la misión y trámite que le da el juez a la respectiva demanda o denuncia y cuando se está iniciando el proceso o la trabe de la litis. Nos referimos a la trabe de la litis cuando se produce la contestación de la demanda o bien con la preclusión de los términos definidos para que el demandado se presente ante el juez. Capítulo 11 La discusión es la parte del proceso cuando se ejerce el derecho a la contradicción por parte del demandado que es contestando la demanda allanándose a los carros que se le puedan presentar y solicitando las pruebas o el material probatorio que se tenga en contra de él. Cuando nos referimos a la contestación es la contestación que hace el demandado cuando se le notifica la demanda donde él presenta la defensa y las excepciones a esta esto allanándose o sea a los posibles carros que se le estén imputando y el reclamo o la solicitación del material probatorio que tenga en contra de él para saber qué son las pruebas que tienen de acuerdo a lo que se le esté acusando. Capítulo 12 La decisión es la parte final es la parte final del proceso vencida civil o penal donde el juez en base de lo que sucedió durante el desarrollo del proceso y de acuerdo al material probatorio presentado emite una providencia que en este caso sería una sentencia. Por último es importante tener en cuenta que en los procesos civiles se habla de demanda y en los procesos penales se habla de denuncia. Bueno a continuación yo les estaré hablando acerca de los últimos tres capítulos del libro empecemos con el capítulo número 13 llamado la ejecución en este podemos encontrar que los institutos penitenciarios hacen parte y dependen del ministerio de justicia la ejecución forzada podemos ver que lo que hace es continuar con el proceso y esta se da así como su nombre lo dice a través de la fuerza la podemos ver en dos tipos de procesos el proceso penal y el proceso civil en el proceso civil perdón en el proceso penal podemos ver que al transcurrir del tiempo ha tenido que cambiar su eje central anteriormente se caracterizaba más por la venganza y ahorita su pena se está centrando en la redención del culpable y el proceso civil lo que hace es que no recae realmente sobre una persona sino que recae sobre el patrimonio de esta persona es decir los bienes de lo obligado incumplido lo podemos ver que se realiza de dos diversos directivos el primero es la ejecución por entrega o libramiento y el segundo es la ejecución por expropiación o expropiación tot code esto se realiza cuando la obligación se debe actuar sobre un objeto una cosa determinada como tal es decir puede ser mueble o inmueble un ejemplo de esto que nos da Carneluti en el libro es la devolución de un arrendamiento al ser vencido dicho arrendamiento es decir cuando nosotros de pronto alquilamos arrendamos un departamento entonces lo que podemos hacer lo que se da es que al vencer el contrato lo tenemos que devolver así mismo se da esto de lo que estamos hablando cuando el libramiento atañe a un inmueble esta ejecución toma el nombre de desalojo o desahucio primero podemos ver que se afecta una cantidad de bienes que se presumen que va a cubrir la cobertura de la deuda puede que sea todos los bienes o puede que sea solo una parte cuando es solo una parte pues los bienes que quedan terminan con su dueño como tal y por otro lado podemos ver que el deudor insolvente si es comerciante entonces se dice que su fin es declararse en quiebra entonces se da la expropiación de todos sus bienes bueno continuemos con el capítulo número 14 este está titulado como la impugnación la ley sabe que el juicio de un juez tiene ejecución de mandato y ellos saben la gravedad que puede traer esto entonces para ello se creó un medio especial para combatirlo es decir la impugnación la impugnación se puede dar para un segundo juicio o un tercero si es necesario pero si la respuesta no cambia entonces podemos entender que realmente la solución de este caso es correcta y podemos verificar y tener la certeza de que esa decisión está en lo cierto este mecanismo se denomina de la sentencia doble conforme por otro lado hay casos en los que es necesario es decir una de esas es por es en respecto al matrimonio que hay en el derecho canónico esto funciona en el sentido de que si una decisión no ha sido verificada realmente no se puede desplegar sus efectos por otro lado según el ordenamiento italiano la verificación es decir la reiteración del juicio es facultativa no necesaria y se hace por aquella parte que ha sido vencida esto se puede dar realmente como una protesta contra una injusticia entonces se da más como un derecho de provocar un segundo juicio si se considera que realmente ha sido injusto el primero los límites para conceder la impugnación primero es el tiempo el tiempo debe ser un lapso rápido al hacer el procedimiento y segundo podemos ver que cuando no se da no se deja cuando se deja terminar este tiempo y realmente no se declara que se va a hacer la impugnación entonces ya se dejan las cosas tal y como están podemos encontrar dos tipos de juicios de impugnación el primero es el ordinario que nosotros cotidianamente lo llamamos como apelación la apelación es básicamente el juicio un juicio nuevo que se da con un juez diferente al que ya lo hizo y la segunda es la revisión en la podemos ver que he pasado dos juicios lo más conveniente es no aceptar otra apelación podemos pensar que realmente si se acepta otra apelación esto consideraría que hubieran juicios muy extensos las condiciones para la segunda apelación es que la corte de casación haya encontrado un error en el derecho esta sería la condición para que se hiciera una segunda una segunda apelación esto se puede dar en casos extraordinarios de pronto para demostrar que la condena ha sido injusa y esto entonces en el proceso civil tomaría el nombre de revocación u oposición de terceros expliquemos que la revocación la revocación corresponde a una aproximación de revisión penal que se divide que se admite en casos determinados donde el proceso se considera desarrollado de una manera anómala o sea esto quiere decir que se hace cuando hay de pronto una sospecha de que ha sido injusto y entonces se hace la segunda la segunda apelación que esto nos lleva a la revocación ya tratando de lo que son posiciones de terceros podemos ver que entra en el rigor de concepto de revocación puesto que consiente de nuevo un examen a la causa de cuando se juzgó contra un contradictorio por haber quedado fuera de una parte que estaba interesada o hubiera podido ser una actividad provechosa para la justa solución del juicio es decir la ausencia de esta parte se considera una anomalía ¿por qué? porque pudo haber comprometido la justicia en el resultado de este juicio entonces es importante que cuando se encuentra esto se haga la la respectiva ejecución la respectiva apelación para que de pronto no se vaya a encontrar una injusticia en este en este respectivo juicio que se hizo ya en el aspecto del derecho esto lo podemos llamar quien no es parte este sería el tercero y tiene el derecho de provocar el nuevo examen para volver a analizar realmente el caso no esté siendo injusto y que la condena no esté de pronto afectando a alguien que no se la merece las condiciones para la segunda apelación es que la corte de casación haya encontrado un error en el derecho esta sería la condición para que se hiciera una segunda una segunda apelación esto se puede dar en casos extraordinarios de pronto para demostrar que la condena ha sido injusta y esto entonces en el proceso civil tomaría el nombre de revocación u oposición de terceros expliquemos que la revocación la revocación corresponde a una aproximación de revisión penal que se divide que se admite en casos determinados donde el proceso se considera desarrollado de una manera anómala o sea esto quiere decir que se hace cuando hay de pronto una sospecha de que ha sido injusto y entonces se hace la segunda apelación que esto nos lleva a la revocación ya tratando de lo que son oposiciones de terceros podemos ver que entra en el rigor de concepto de revocación puesto que consiente de nuevo un examen a la causa de cuando se juzgó contra un contradictorio por haber quedado fuera de una parte que estaba interesada o hubiera podido ser una actividad provechosa para la justa solución del juicio es decir la ausencia de esta parte se considera una anomalía ¿por qué? porque pudo haber comprometido la justicia en el resultado de este juicio entonces es importante que cuando se encuentra esto se haga la la respectiva ejecución la respectiva apelación para que de pronto no se vaya a encontrar una injusticia en este en este respectivo juicio que se hizo ya en el aspecto del derecho esto lo podemos llamar quien no es parte este sería el tercero y tiene el derecho de provocar el nuevo examen para volver a analizar realmente que el caso no esté siendo injusto y que la condena no esté de pronto afectando a alguien que no se la merece bueno así que por último vamos a hablar del último capítulo que es el número 15 este está titulado como el balance en este carnel nos habla acerca del proceso penal y civil que deberían de suministrar un objeto que es sumamente importante para la sociedad este lo podemos llamar justicia los hombres tenemos necesidad de vivir en paz entonces la crítica de carneluti es que realmente el servicio público debería centrarse y tener más cuidados en lo que es el proceso podemos ver que su observación se va ya que ni siquiera la opinión pública se ha concientizado de que la importancia en la sociedad es el instituto es un instituto como el proceso y que el estado debe ser parte de él y realmente estar más pendiente de sí hay un conocimiento de que los mecanismos no funcionan de la manera correcta y estos se dan realmente en los principales interesados lo podemos ver que lo reiteran lo que son los jueces los abogados y las partes podemos encontrar que la crítica de carnel luti habla acerca de el mal procedimiento que se ha venido dando en el servicio judicial se ha escuchado hablar también de que se necesita reformar realmente lo que es el código de procedimiento penal y el código de procedimiento civil en medio del diálogo que él nos está mostrando el autor lo que hace es que nos explica que realmente las leyes procesales no son perfectas y que aún así fueran perfectas las cosas no funcionarían de una manera correcta porque el problema no está solo en la leyes sino que el problema está más en la persona él nos hablaba de que realmente lo que es la delincuencia y la litigiosidad son enfermedades sociales que hemos tenido que enfrentar diariamente estas enfermedades como él las llama las podemos ver cuando en las personas hay falta de moralidad cuando carecen de moralidad realmente también nos muestra de que la sociedad en la que nosotros estamos lo que hace es que está centrada en lo económico entonces esto genera que sea una constante necesidad lo que es el proceso civil y penal mostrando el valor económico como un peso mayor a lo que es el valor moral un ejemplo que nos daba de esto era que en las audiencias instructoras civiles normalmente falta el secretario lo cual es sumamente importante su presencia porque requiere la porque lo requiere la ley y esto se da bajo una pena de nulidad como nos muestra la falencia en estos procesos podemos ver que el juez en el proceso más sencillo llevaría aproximadamente toda la jornada para resolverlo es decir en los procesos que son prácticamente los más fáciles por decirlos así el juez tendría que tardarse más o menos toda la jornada resolviendo uno solo pero entonces podemos ver que los procesos que son sencillos por así decirlo se están celebrando o se están actuando por decenas en una sola jornada la función judicial es la más elevada de las funciones del estado un juez debe caracterizarse como una persona imparcial apartada de lo que es su cotidianidad humana es decir tiene que dejar aparte lo que son sus 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 críticas su vida personal su vida sentimental y realmente centrarse en lo que es el juicio y ser imparcial para esto no tener ningún interés en ninguna de las partes peso mayor a lo que es el valor moral un ejemplo que nos daba de esto era que en las audiencias instructoras civiles normalmente falta el secretario lo cual es sumamente importante su presencia porque lo requiere la ley y esto se da bajo una pena de nulidad como nos muestra la falencia en estos procesos podemos ver que el juez en el proceso más sencillo llevaría aproximadamente toda la jornada para resolverlo es decir en los procesos que son prácticamente los más fáciles por decirlo así el juez tendría que tardarse más o menos toda la jornada resolviendo uno solo pero entonces podemos ver que los procesos que son sencillos por así decirlo se están celebrando o se están actuando por decenas en una sola jornada la función judicial es la más elevada de las funciones del estado un juez debe caracterizarse como una persona imparcial apartada de lo que es su cotidianidad humana es decir tiene que dejar aparte lo que son sus 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 críticas su vida personal su vida sentimental y realmente centrarse en lo que es el juicio y ser imparcial para esto no tener ningún interés en ninguna de las partes que en conclusión carneluti nos habla de que los hombres debemos perder la ilusión de que podemos obtener la justicia en el mundo por medio de la fuerza cualquier ilusión es peligrosa ya que nos desvía del verdadero camino que conduce a la justicia que no es por fuerza sino que es por amor así que realmente les agradecemos mucho por escuchar este análisis del libro que nosotros hemos hecho y esperamos que haya sido de beneficio para ustedes y que nos hayan entendido perfectamente muchas gracias gracias Gracias.